Soy muy respetuoso y muy atento. Yo exigí en el pleno del Congreso del Estado que se esclareciera y que se investigara a fondo este tema y lo ratifico. Yo le pido al Procurador del Estado que se investigue estas últimas consecuencias, este hecho vergonzoso, que no solamente por ser diputada, sino porque cualquier mujer merece este trato, este respeto por parte de la autoridad, que le dé justicia, que le imparten justicia como es debido. En este sentido, si yo puedo colaborar con la autoridad para aportar cualquier elemento que consideren, estoy totalmente abierto y dispuesto para comparecer en cualquier hora y cualquier día que se ha citado, más como coadyuvancia, porque no podemos permitir ese tipo de actos. Entonces, ratifico mi total respaldo para que este tema se esclarezca, para que se castiga el responsable o los responsables y hasta que la autoridad no determine lo contrario, pues señalaremos un culpable.